Se que te quiero y no puedo defenderme, esconderme de tu santo Y ardiente corazón y no merezco los suspiros de tu cuerpo Al volarme entre vasos, tu rojo corazón Se que tus labios van despacio en los brazos de tu encanto, de tu santo Y ardiente corazón, se que mi vida no respira las sonrisas de tus prisas Haciendo, haciendo el amor, el amor Has sabido sufrir, subir al cielo al no dormir Es tanto el dolor de tus labios Es tal la ternura que hay en tu mirar ¡Gracias! Voy a pelearte, revolverte, removerte, encenderte hasta los llantos Ardiente corazón, voy a desearte contra todo Contra el lobo, contra vuestro compromiso Con el mayor dolor, serás la furia de la vida Reprimida, consumida por los días Ardiente interior, serás un día despedida Amanecida, recibida entre los hombres Valiente corazón, corazón No Has sabido sufrir, subir al cielo al no dormir Has sabido sufrir, subir al cielo al no dormir Esta es la ternura que hay en tu mirar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video